Vamos a hacer un ejercicio de poleas sencillito. Tenemos, por ejemplo, aquí dos paredes y vamos a poner aquí una polea y, por ejemplo, aquí otra. Entonces tenemos aquí ambas poleas y tenemos aquí estas dos líneas. Por aquí va a pasar una cuerda, que es rígida, no es extensible, se desprecia el rozamiento de la cuerda con las poleas y vamos a coger aquí un peso de 80 kilos y aquí vamos a coger uno de 120 kilos. Entonces tenemos 80 kilogramos y 120 kilogramos. Bueno, ahora se nos pregunta, vamos a hacer el mismo ejercicio, pero en vez de colocar aquí, vamos a hacer otra vez lo mismo rápidamente. Aquí tenemos otra vez la cuerda y aquí aplicamos una fuerza de 120 kilogramos fuerza. Mientras que aquí seguimos teniendo el objeto de 80 kilogramos. Entonces nos pregunta por la diferencia que hay entre ambos y nos pregunta la aceleración de las masas en ambos casos. Bueno, parecen ejercicios muy sencillitos. Podemos hacerlo de varias formas. Pensar, por ejemplo, en el peso de este objeto, en el peso. Podemos dibujar las fuerzas siempre que hay y también las tensiones. Las tensiones son cuando se tira de ellos, por ejemplo, por una cuerda. Esto podríamos llamarlo P2, por ejemplo, y esto P1, y esto tensión su2 y tensión su1. Bueno, en este caso, como esto pesa más que esto, evidentemente ya sabemos que va a hacer esto, ¿no? O sea, esto va a bajar y esto va a subir, porque esto tiene más peso, ¿no? Entonces, esta va a ser la dirección y sentido del movimiento. Entonces, el sentido positivo va a ser en esta dirección. Entonces, una forma de hacerlo es coger aquí, pues esto positivo, P2 menos T2. P2 menos T2. Entonces, en el sentido de la marcha, positivo, y en sentido contrario, negativo. Como esto viene hacia aquí, pues T1 es positivo. Entonces, otra fuerza para esto tendremos T1 positivo. Y ahora, como esto viene por aquí, pues, como vemos, esto sigue esta dirección, ¿no? Entonces tenemos, dijimos, P2 positivo, T2 negativo. Ahora esto sigue subiendo, T1 positivo, y esto, pues al contrario, viene hacia aquí, y por tanto es negativo, menos P1. Entonces, la suma de fuerzas es igual a masa por la aceleración. Masa por la aceleración. Podemos sustituir las masas, lógicamente, se van a mover con la misma aceleración. Entonces, ya sabemos que esto es igual que esto. Las masas serán diferenciadas. Y las tensiones serán iguales, pero una tendrá un sentido, una tendrá sentido positivo y otro negativo, ¿no? Pero, bueno, tendrán la misma tensión. O sea, que podemos unificar. Si sumamos esto, pues tenemos que esto y esto por ser iguales se van. Y entonces tenemos P2 menos P1 es igual a M1 más M2 por A. O sea, M1A más M2A. Sacamos factor común y nos queda esto. Bueno, ¿qué quiero decir? Que realmente, pues, vead los pesos o las fuerzas, pues tendremos P2 menos P1 es la que tenemos que aplicar en este caso. O sea, que la fuerza será 120 kilogramos fuerza menos P1, que es 80, ya que uno tira del otro. 80 kilogramos fuerza. Es este caso que tenemos aquí, ¿no? Bueno, pues esta sería la fuerza. ¿Y las masas? Pues la suma de masas, masas 1 más masas U2, tenemos 120 más 80, que es 200. 120 más 80, que es 200 kilogramos. Bueno, ya tenemos entonces esta fuerza, 120 menos 80, que es 40. Y tenemos entonces la fuerza que se va a aplicar en el sistema. Y tenemos 40 kilogramos fuerza. Y tenemos también la masa suma de ambas, ya que ambos van a girar sumando sus masas, 120 más 80. Bueno, como tenemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, y nos preguntan por la aceleración, entonces tenemos que la aceleración es fuerza partido masa, ¿no? Entonces sustituimos fuerza partido masa, aceleración igual a fuerza partido masa. La fuerza, ya dijimos que era 140 kilogramos fuerza por 9,8 y ya tenemos newtons, ¿no? Y luego tenemos que la masa es 200, ¿no? Entonces 40 por 9,8 es 392 entre 200, da 1,96 metros segundo cuadrado. Bueno, pues ese sería el caso de la aceleración para este sistema. ¿Qué pasaría en el mismo sistema si en vez de tener un peso tiramos de la cuerda con una fuerza de 120 kilogramos fuerza? En este segundo caso, pues tenemos exactamente el mismo caso para las fuerzas. O sea que los 80 kilogramos están tirando de estos 120 que hacemos de esta fuerza, ¿no? Con lo cual, esto es exactamente igual, ¿no? Entonces multiplicaremos 40 por 9,8, pero aquí abajo, lógicamente, la única masa que interviene es esta. Entonces, lo que habrá que poner es esto. La aceleración será igual a esto, 40 por 9,8, pero dividido entre 80. Y esto da 392 newtons partido de 80 kilogramos y esto es 4,9 metros segundo al cuadrado. Bueno, pues como vemos en este caso, aquí la aceleración pues hace que vaya más lento, ¿no? Mientras que aquí la aceleración es más rápida, ¿no? Por lo tanto, aquí observamos que esto se va a mover con más rapidez, ¿no? Bueno, pues vamos a ver con más rapidez.